¡Sale pues! Aquí andamos desde Culiacán, Sinaloa Mostrando correos originales Próximamente con mi compa Los Novos Ilegales, compa Carlitos ¡Vámonos viejón! Con el correo que se titula ¡Gustos exigentes! Se lo enviamos Suena y dice ¡Codiciado! Los Novos Ilegales ¡Hoy nomás! Y dice así ¡Compas Juanito! ¡Puro Culiacán! ¡Compas Chino! ¡Cermantón! Soy de gustos exigentes Por si tienen una duda Soy tranquilo y buena gente Mas no busquen porque encuentran Y eso sería una tortura Y estas cosas no me gustan ¡Compas Chino! Cuando quiero me amanezco Cumplo todos mis placeres Disfrutando de un buen vino Disfrutando de un buen vino con mi gente Por un lado Pa' no descuidar Que hacer es Me da tiempo entretenerme Ya me toca ser de sol Me enfiestaré dos, tres días Tengo varias recepciones En un racer ya me han visto En las fotos con amigos Dándole duro a los botes Nos vamos al calorcito Unas tecantitas abrimos Y codiciado que toque Para ruletear tranquilo Eres un primer quien me mueve Elegance y corte fino Humildad también estilo Para los altos niveles Los despistos se les duermen Joven que es muy reservado El negocio lo requiere Las libretas que les vendo Calidad que les entrego Ni en papelerías las vende Para eso sudo mi frente Como vieron no sabrán mi nombre Los dejaré con la duda Yo no ocupo seguidores Yo mandí a hacer el corrido Para que sepan que es mío Échale, que le los nombres En Culiacán, Sinaloa, Tijuana También San Diego Donde mirarán al hombre Ahí se los encargamos Todos ilegales con Pacarlo Bueno madrejones Ahí estamos con codiciado al cien Tony dice Hasta la tía Culiacán Servandón Ay no ¡Suscríbete al canal!